Música Bueno pues nada, aquí estoy, tomando el sol y desayunando en la terraza Y hace un buen tiempo, ya está llegando la primavera La sabrina se va a trabajar ya Por fin un domingo libre Bueno, pues aquí estoy, comiendo en la terraza Y ahora me voy a ir con la hiela a tomar una cervecita Aquí estoy con mi vino Ibargüey Con una pedazo de ensalada de la lechuga de la huerta Que la huerta ya empezó a darnos lechuguitas y cositas Y los pinacas, a gente tierno, de todo Un domingo tranquilito Voy por un cigarro ¿Qué te he traído? ¿Uno? Sí, sí, ¿pa' qué te crees que me lo vantean? Esto es lo que vamos a visitar el cura porque hace tiempo que no nos lo vemos Es verdad Yo también tengo que preguntarle cómo cambiar el filtro a mi pipa Porque no tengo ni idea de cómo se cambia Yo voy a ir a comprar macetas para trasplantar una tomatera que me han regalado Y... Tomate, tomate ¿Te imaginas que una mañana salimos y hay un tomate y lo cogemos? Y nos lo comemos Y una tostallita, ¿eh? Hay tres Tomateras Esta tiene gustela de buena pinta, en verdad, ¿eh? Esta maceta de tomate, gente, la tata El hombre... Ah, de la gallina ¿Por qué no la vas a plantar en el hogar? Hemos plantado doce en el huerto Es que me dio tres, estaba por ahí Y le daba a mi madre otras tres Y Marpa... Bueno, padre también se ha llevado cuatro o cinco Bien ¿Cómo huele Sevilla ahora? Con los arancos en flor Lo que pasa es que a mí me puteo un poco con la alergia Las flores de los novios Es como no la encuentran, no, es la alergia ¿Ese chiste qué? ¿Italian? No, me lo he inventado, acabo de inventar Huele, huele un montón Ayer por la noche lo haría un montón La verdad es que ahora es una época muy bonita para pasear por la noche ¿Tengo miedo que vaya a llover? ¿Lloverá? ¿Cuándo? Sale una semana como mucho Lento Bueno, a mí me saco que lavar mi ropa Raga tu tristeza y igual amén Delicioso té de azahar con miel serrana de huelva Y un chorrito de leche, el buen pastor Son capítulos patrocinados de la leche del pastor El buen pastor que la podéis comprar en La Ortiga Es una cooperativa de productos ecológicos ¿El Francisco trabaja en ella? ¿El Francisco lo conocéis? Sí, ellos todavía no han ido, eh La Semana Santa empieza el domingo de los ramos hasta el domingo siguiente Sí ¿Pero toda la Semana Santa estás aquí o no? Sí Trabajo, ya me preocupa esto del trabajo Porque todo dice que no se camina por la calle y no llego Tienes que salir una hora antes Me quedo ahí porque tengo que salir una hora antes, una hora para llegar Y entonces me queda un horario Me gusta Sevilla Es una ciudad muy bonita El clima, la ciudad arquitectónicamente hablando La historia La gente rara en la calle Estamos mucho animadas, eh No Yo dormido de mañana, ¿qué es? Yo tengo sueño ¿Sí? Ahora me he sabido con mi té ¿Plan de la Semana? ¿Plan? ¿Plan de la Semana? No tengo mucho plan Mañana trabajo, por la tarde Vuelves trabajo, viernes trabajo, sábado trabajo, domingo trabajo por la mañana Yo mañana por la tarde trabajo El miércoles voy a ir a ver a las gallinitas y a los pellitos que han nacido Y luego me va a dar el masaje Las manos Sí Y luego masajador oficial de la serie entre conejos Y las masajea a todas Y el jueves en verdad no tengo nada que hacer Pero el viernes no me acuerdo para la Feria de la Solidaridad Con el grupo de soberanía alimentaria Y el jueves creo que iré al caramón Ah, mañana vamos a visitar a nuestro amigo Pollo Que se ha operado de la rutina Es verdad, es verdad A mí un ratito, eh Para mí mañana va a estar peor que hoy Y él dijo que el macho se ya está lanzando Además los tíos son muy quejicas Cuando se ponen mal Claro El tío como que no da la luz No sabe lo que es el dolor ¿Qué le hicimos? Alcarao, alcarao No, algo más optimista, coño No, eh Tomando el sol Tomando el sol Tomando el sol ¿Qué más podría hacer yo En esta mierda de rincón Y otra cosa que no sea tomar el sol? O esta es la conclusión, que no hay conclusión, que cada fin es el principio del nuevo principio. Moraleja, no juguéis porros, porque cada uno de nosotros, el hecho da los que hace.